No sé qué le está diciendo la señora, no te vistas así, por favor. Ten temor de Dios. Ate chapoy, raja del vestido de novia de la esposa de Luis Miguel. A raíz de los rumores de la unión civil entre Paloma Cuevas y el cantante Luis Miguel, la prensa pudo platicar un poquito con la española a su salida de la ceremonia, donde la vimos muy sonriente y feliz por esta fecha especial. Sí, gracias. Está muy feliz. Muchas gracias por todo, qué cariñoso, gracias. Nos alegra verte tan feliz con Luis Miguel. Sin embargo, a quien parece no haberle gustado para nada el vestido de la novia fue la titular del programa Ventaneando, Patti Chapoy. Esto luego de fijarse a detalle en las transparencias y el escote que traía la diseñadora. Pero ve la ropa, ve la ropa. Oye, se le veía el calzón y el brasier. Ve, ve, ve. Por otro lado, también invitó a sus compañeros a que formen parte de la crítica por la falta de tela. Cabe mencionar que la elegancia de Paloma Cuevas siempre ha ido más allá de lo que tiene acostumbrados a sus seguidores, aunque en esta ocasión le tocó ser reprobada por la conductora. Mira, mira. Ya lista para el... Eso es un vestido de novia, Patti, perdóname. Oye, pero muy transparentoso, ¿eh? De igual manera, también mandó a que la producción quitara la pleca de las pantallas para así poder criticar mejor la zona de la cintura para abajo. Quiten el recuadro ese, ¿eh? ¿Ves? Ándale, claro. Ándale, como que se tapaba con la bolsa que llevaba porque, claro, sentía que se le veía todo. En medio de las duras críticas que recibió Paloma, Patti dejó en claro que llevar este tipo de vestido al estilo lencería rompe totalmente las reglas de lo tradicional. Le veía todo, ¿sí? De hecho, le faltó bolsa para tapar aquello, Patti. Mira. ¿Qué tal? Bueno, pues esa es la novia. Eso sí, destacaron que Paloma lucía perfecto el vestido que traía, solo que no era para la ocasión. Mira, tiene un buen cuerpo. La señora, ¿cómo la voltea a ver con él diciendo esta? Perdida. Aunque no está de más decir que hasta el momento no se ha confirmado que la pareja haya llegado al altar, pues hoy por hoy solo son suposiciones. Por supuesto que las imágenes han generado muchos comentarios sobre una eminente llegada al altar del brazo de Miki, pero seguimos a la expectativa que nos dé noticias de la boda. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Ferca y Jorge Loza por fin se dan apasionado beso en la casa de los famosos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.